Cebollín y manzana Oye amigo, ya empezó otra vez Oh sí, siento que los hemos visto millones de veces Sí, ¿verdad? Están todo el tiempo en la tele Quizá deberíamos buscar otro programa Sí, tal vez Voy a extrañar este lugar Deberíamos decirle Adiós antes de... De irnos Adiós, grifo goteador Adiós, tapetito con desgarrón Oye, oye, ¿qué es esto? ¿Es el último episodio? No lo sé, eso parece ¿Por qué terminar algo tan bueno? No puede estar pasando No puede terminar aún Sí, digo, a mí no me importa Pero otras personas ven el programa Ah, tampoco me importa Pero creo que era bueno Sí, era un gran programa Habló de temas que realmente importan No puedo creer que acabó Fue el mejor programa en años Sí, sin duda Adiós Los he estado buscando ¿Qué están haciendo? Cantar la despedida porque dijiste que nos íbamos Sí, íbamos de vuelta a la tienda Ah Ah Era un truco No acabará Sí, fue un engaño Sí, no me importa si el programa acaba Hay muchos programas mejores Claro, no es un programa indispensable Sí, claro Pero por suerte, no terminó Sí, me gusta seguir viéndolo Arroba MoniMoni ¿Quiénes son esos? ¿Tuntubers? Se creen muy cool, ¿eh? No lo son Ay, ¿quién te crees, MoniMoni, para hablarnos así? Mmm